Sí. Sí, tu padre está desde muy chico en este negocio. Digo, lo debe conocer muy bien. Sí, lo conoce muy bien, claro. Lo conoce mucho. ¿Qué te parece si te muestro la sala de diseño? Sí, sí, sí. Vamos. Bueno, y para terminar con mi visita guiada, este es el despacho de papá. Te juro que estoy sorprendido del tamaño que tiene esta fábrica. Es increíble. Y es grande, ¿no? Sí. Bueno, es una empresa modelo en Latinoamérica, mi amor. Sí, no me cabe ninguna duda. Ahora, me impresiona que vos seas uno de esos pilares, ¿no? De los pilares, digo, de la empresa. No, yo no fui la única. ¿Ah, no? Vos me ayudaste muchísimo a mí. ¿Y Paula? Digo, nunca le interesó la empresa, el negocio de la familia. ¿Paula? No. Paula, trabajar, no. Ella nació para otra cosa en la vida, mi amor. La que amenazó en venir fue Miranda, su hija, pero le duró poco. Se ve que heredó los genes de la madre. Pero vení, vení que te muestro esto, que es mucho más importante de lo que estamos hablando. En esta computadora está todo, ¿sabes? ¿Ah, sí? Figura todo el movimiento financiero y económico de la empresa. Acá podés ver todo. Si vos tocas así, una tecla... ¿Ves? Acá aparecen todas las listas de proveedores, de clientes, los bancos. ¿Qué cantidad de empresas es? Muchas, ¿no? Sí. Bueno, estamos muy bien posicionados en el mercado. Y acá figuran los... ¿Qué es esto? Papá se volvió loco, por favor. ¿Qué cosa? ¿Qué? 25 millones de dólares girados a las Islas Caimanes. No entiendo qué pasa. No, yo sí entiendo. Acabo de descubrir una estafa, Gonzalo. Ah, ¿estás acá? ¿Eh? Leticia, Leticia. Tranquilízate. ¿Eh? Tranquilízate. Sí, está bien, está bien. Vale. Permiso. El doctor Frutos te espera, Gonzalo. Sí, sí. Tranquila, permiso. Sí. Sí. Gracias. ¿Cómo se te ocurre depositar 25 millones de dólares en una cuenta de las Islas Caimanes donde no hay registro? No me calmo nada. No me calmo nada. ¿Cómo vamos a justificar ese dinero? ¿Cómo? No tenemos recibos, papá. ¿Te das cuenta? Sí, bueno. ¿Y qué? ¿Vos sabés cómo son estas cosas? Gino no quería pagar impuestos por este dinero. Y yo confié en él. Pero yo no. ¿Sabés el agujero que tenemos en nuestras finanzas, papá? Claro. ¿Vos estás convencido? ¿Estás convencido que en los próximos tres años vos vas a triplicar tu capital con estos fantásticos diseños de estetano? ¿No? Pero no va a ser así. ¿Sabés cómo termina esta historia? Con una convocatoria de acreedores. ¿Y todo por qué? Por no haberme escuchado. Porque yo te lo dije. Te dije y te advertí de esa mujer que se te puso en tu vida. Bueno, basta, basta. Que estás hablando con tu padre. Sí, pero te lo dije y tengo razón o no tengo razón. ¿Pero qué tiene que ver esto? ¿Cómo que tiene que ver? Te tenés que tratar por tener... Pegame, te vas a pegar, pegame. No, no se traten así. ¿Cómo querés que lo trate? ¡Basta, Leticia! Ya me imaginaba. Vos también te ibas a poner del lado de él, ¿no? Si en esta casa últimamente nadie piensa. Quiero hablar con Angélica. Que me venga a ver. Porque si no voy yo a verla y va a ser mucho peor, papá. Está riquísimo, Ana. Te felicito. Bueno, igual no me felicites a mí porque en realidad yo no lo hice. Lo hizo Roxy. Pero no es porque yo no me dé maña con las cosas. Porque, mira, si hay alguien que se dé maña con las cosas de la casa, soy yo. Yo siempre digo, el día que yo tenga un marido, se va a sacar la lotería conmigo. Sí, por supuesto. Ana, ¿sabés cómo está Gonzalo? Ay, Gonzalo, Dios me libre. La señora Leticia le está haciendo el bocho de una manera que mira, es una yegua esa. Pero vos no te preocupes porque yo estoy de tu lado. Caiga quien caiga, mi amor. Gracias. ¿Sabés qué? Voy a necesitar entrar y salir de la casa sin que me vean. María. Estas son las llaves de la puertita de atrás del jardín. Ahí no te va a ver nadie. ¿Pudiste hablar con Diego? Todavía no lo vi, pero ahora voy y lo busco, le digo. ¿Acompañás, Anita? No, mi amor. Anda yendo. Yo tengo cositas que hablar con María. Cosas de familia y de hijos. Cosas de mujeres que nunca entenderías. Por favor, Gerardo, no tomes más. Te vas a matar. Ey, no estaría mal. Que ya llegó el momento de empezar a pagar mis pecados. No, no, no. No digas eso porque Dios te va a castigar. Vos no le hiciste mal a nadie. Vamos. Y me lo decís justamente vos. Que fuiste mi primer víctima. Ay, yo ya te perdoné. A mi manera fui feliz al lado de nuestra hija. Lástima que ella no se va a enterar nunca que soy la madre. Sí, pero ella también es víctima mía. Toda esa arrogancia, esa omnipotencia, la sacó de mí. Y a veces tengo realmente miedo de que llegue a herirse a ella misma. No, no le va a pasar nada mientras yo esté a su lado. Ustedes no son nada más que los primeros eslabones de una cadena de muchísima gente a la que yo destruí. Ay, basta, basta de lastimarte, Gerardo. Levantate, sos un hombre fuerte. Enfrentar los problemas como siempre lo hiciste. No puedo, Trini, no puedo. Ahora sí que no puedo. Toda la gente que destruí me pesa en la nuca y no me deja levantar la cabeza. Realmente arruiné a mucha gente. Me acuerdo del viejo Arismendi, mi primer socio. Ay, pero, ¿qué decís, Gerardo? ¿Qué tiene que ver la tragedia de Arismendi con vos? Tiene. Porque a veces el viejo Arismendi se me aparece en sueños. Y sí, para tener todo esto que tengo, tuve que engañar a mucha gente, Trini. Yo no soy un santo. ¿Y de qué me sirvió todo esto? Para llegar ahora y reconocer que soy un idiota que creyó que el amor podía redimirme a mí. Que a la vejez, por lo menos, iba a encontrar paz en mi conciencia. No, lo único que me espera, en realidad, es la muerte. ¿Qué haces acá, Lucía? ¿Cómo qué hago acá? Pasaron dos meses, ¿no? Sí, ya sé. ¿Pudiste entrar? Bueno, no es tan fácil. Miranda no vive en la Casa de los Flores, así que... Dios. ¿Y ahora cómo vamos a hacer? Si no podés entrar, no vamos a poder empezar con la venganza. Bueno, ya voy a entrar. ¿Cuándo? No sé, tenemos que tener un poquito de paciencia. 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 Hace años que tengo paciencia. No me queda más paciencia, Ramiro. Mirá, Ramiro, vos... Vos eras un bebito cuando papá se suicidó. Pero yo no. Yo estaba ahí. No me lo puedo sacar de la cabeza. Mirate. Miráme. Mirá. Mirá en lo que se convirtió la gran familia Arismendi. Bueno, mirá, Lucía, yo estoy haciendo lo que puedo. Yo también me quiero vengar, yo quiero hacer justicia. Y te aseguro que van a pagar por lo que hicieron. Todos y cada uno de la familia. Pero entendeme. ¿Eh? Perdoname. Perdoname. Te juro que los flores van a pagar tanto dolor. Te lo juro. ¿Estás esperando un hijo? Te felicito. Bueno, parece que tanto esfuerzo, tanto esfuerzo valió la pena. Bueno, igual tanto esfuerzo no me costó. Bueno, en realidad te digo la verdad. Tengo un poco de miedo. Y sí, es una responsabilidad muy grande. Pero es muy lindo también. Estoy segura que vas a ser una madre maravillosa. Sí, maravillosa. Sin plata y sin marido. Javier no te va a dejar sola. Lo que pasa es que es un embarazo no previsto y... Necesita un poco de tiempo para acostumbrarse nada más. María, ¿vos creés que... Que él se va a querer casar conmigo? Claro que sí. Cuando se te empiece a notar la pancita vas a ver que sí. Ay, yo pienso y ruego que le aumenten el sueldo. Porque... Nada, porque cuando se me empiece a notar la panza a mí... Me van a poner de patitas en la calle. Gonzalo no va a dejar que te echen. María, Gonzalo no sabe ni cómo se llama. ¿Sabés qué siento? ¿Qué? Que Gonzalo lo que perdió, lo perdió de acá. Pero de acá no. Anita. Anita. Los hijos siempre son una bendición. Traen alegría. Ay, yo estaba tan bajoneada y no sé, hablé con vos y ahora me puse contenta. No hice más que decirte la verdad. Y cuando estés triste o necesites hablar con alguien, sabés que yo voy a estar. Gracias. Ay, bueno, María, decime. Pará. ¿Hasta cuándo pensás quedarte acá escondida? Hasta que recupere a Gonzalo. Ánimo, Gonzalo. Los dos sabíamos que esto no iba a ser fácil. Pero usted todavía tiene fuerzas para seguir peleando. ¿Cuál es el problema? Doctor, yo no quiero parecer un ingrato. De verdad no quiero parecer un ingrato. Leticia... Leticia es una gran mujer. Está ayudándome en todo. Me trata de insertar en mi trabajo. Hizo que toda la gente que vive en esta casa me aceptara. Además, me está ayudando a reconstruir mi vínculo con mi hijo. Pero... Pero hay algo que de verdad no... No sé cómo decírselo. Me... ¿Qué? ¿Qué? Dígalo. Dígalo. Doctor, quizá... Quizá lo que le voy a decir le parezco una estupidez a usted. Yo... Anoche fue nuestra primera noche después que yo tuve el accidente. Leticia estuvo maravillosa. De verdad. Pero para mí... Para mí fue un verdadero fracaso. ¿En qué sentido fracasó? Doctor... Yo... Hicimos el amor, doctor. Leticia y yo hicimos el amor. Y yo no sentí nada. Yo... Empecé el día... Muy bien, contento, feliz. Pero siento que van pasando las horas y hay algo que me va angustiando. ¿Y qué es lo que lo angustia? Me angustia que va a llegar la noche, doctor. Y yo voy a tener que volver a fingir amor. Doctor... Le juro... No quiero volver a hacer el amor con esa mujer nunca más. No quiero... CC por Antarctica Films Argentina